Venía, al parecer, la Juve con un movimiento más, Brozovic. En el toque, Di Marco. De regreso en el partido, sábado una treinta de la tarde, domingo una treinta de la tarde, a través de ESPN. Algo pasó. No nos hagan esto. Como diría el gran Eugenio Díaz, ¡mis pastillas! ¡Mis pastillas! ¡Un desfibrilador, por favor! ¡Paco, Gabriel! Preparándonos para los penales, mi querido Pietra. Preparándonos para los penales. ¡No sean así! ¿Qué pasa con la señal? Ya trabajando nuestra producción, que resuelve las cosas rápido, por cierto. Estaremos en un momento, acá con el cierre del partido de la Supercopa de Italia.